Jorge, un gusto verlo y bueno, ver que el club ha puesto en marcha una nueva edición de esto que es un emblema, el Gran Premio Argentino Histórico, ya en su vigésima edición. Bueno, gracias a vos y a tu equipo, a tu gente, por estar con nosotros y bueno, sí, realmente es un orgullo poder hacer esta carrera durante 20 años, que lamentablemente no fueron continuos por la pandemia, pero bueno, estamos orgullosos, nuestra gente muy motivada, los chicos ponen, además de un trabajo profesional, mucho entusiasmo y bueno, vos sabés lo que es para los hombres que corren esta carrera, es un volver a vivir, es un mes de, perdón, es una semana de camaradería absoluta entre ellos y de tratar de vivir viejas historias en las conversaciones cotidianas. Y la importancia no solo de que ellos disfruten, sino también de la ayuda solidaria, que es un emblema también de esta competencia, ¿verdad? Con Cáritas y con el esfuerzo que también hace el ACA. Gracias, sí, realmente Cáritas se nos acercó hace muchos años, realmente para nosotros es un orgullo que los corredores, lo conversamos con ellos en su momento, hayan colaborado con los alimentos no perecederos por cada etapa, y nosotros en algún momento decidimos poner el doble de lo que los corredores ponían como aporte por cada gran premio, y hoy el tesorero me hizo una seña y dijo, bueno, el triple, tendrá plata el tesorero. Claro, eso iba a acotar, que este año es el triple, o sea... Este año va a ser el triple. Bueno, este... Creemos que hay bolsones en la Argentina que necesitan ayuda y queremos que Cáritas es una institución seria que va a saber distribuir este pequeño granito de arena que nosotros aportamos, realmente no, con esto no vamos a solucionar nada de lo que ocurre en la Argentina, esto lo tenemos que arreglar entre todos los argentinos. Pero no es un dato menor, a sabiendas de esta situación, ¿verdad? ¿Y cómo está el club, doctor? La verdad que no, sí, estoy de acuerdo con vos, no es un dato menor, pero tenemos que... No tenemos que bajar los brazos y tenemos que buscar y luchar por una Argentina mejor. Tenemos que volver a que sea un país de oportunidades y de una sociedad, fundamentalmente una clase media ascendente, que logre sus objetivos. No lo digo yo, lo dijo Obama en la apertura de sesiones hace 4 o 6 años ya, que realmente es el nervio motor de la sociedad. Creo que nuestro club está bien, estamos bien económica y financieramente, estamos sólidos, seguimos con nuestro plan de obras y pensamos remodelar la totalidad de nuestras dependencias en el plazo que el tiempo nos permita con el capital que tenemos. Y apostar a aquellas bocas de expendio, lo escuchaba en la conferencia de prensa, que inclusive no dan ganancia y hasta dan pérdida, pero ahí sigue el Automóvil Club Argentino. Son deficitarias desde el punto de vista de análisis del negocio comercial, ya aconsejan que las cierres, nosotros mantenemos nuestro espíritu del club y justificamos que las mantenemos con el dinero propio que tenemos de aportarnos, no tenemos subsidio ninguna característica, así que es algo que dejamos de tener para aplicar a otros recursos. O sea que los recursos del club son muy simples, hay 3 recursos básicos que son la cuesta social, el producido del combustible y el derivado de los seguros y el resto son aportes menores y nuestras erogaciones principales son salarios y obras. Esa es la realidad de nuestra organización e impuestos, por supuesto, y después lo demás es relleno, pero te digo que se hace pesado, en circunstancias difíciles para el país se hace pesado. Tenemos una red muy extensa, muy costosa de mantenimiento y realmente hay que poner un esfuerzo todos los días. Seguramente que así será. Gracias, Jorge, el afecto de siempre del equipo campeones. Gracias a vos, a todo el equipo, por supuesto a Carlos Alberto Leñani, a Jorge, a toda la familia Leñani y a vos en particular que te han molestado hasta acá. Mi reconocimiento por el aporte que siempre hacen hacia el alcalde. Gracias.